Bienvenidos de Nueva Cuenta a Matices, una producción de Radio y Televisión de Guerrero donde platicamos con los rostros que le aportan algo positivo a nuestra sociedad. Y desde la semana pasada o en el programa anterior, si usted por ejemplo nos está viendo a través de alguna plataforma digital, se va encontrando este programa en nuestro canal de YouTube o se va encontrando el programa a través de Facebook, bueno, hay una primera parte, esta es la número dos, donde estamos platicando con Jorge Nava Orozco que él viene hoy hablándonos de esta marca de mezcal guerrerense 100% tíxtla. Y yo te quisiera preguntar, pues, ¿cómo un mercadólogo se termina interesando y se vuelve parte fundamental de esta empresa 100% tíxtla? Pues fue por la formación de crear una marca, ¿no? Y como mercadólogo yo creo que el objetivo siempre es transmitir, comunicar todo lo bueno que uno ve, ¿no? Y que además se vuelva algo comercial. Tú eres de tíxtla, pero estudiaste mercadotecnia, ¿en dónde? En la Universidad del Valle de México. En el centro del país, ¿no? Sí. Han cambiado los paradigmas en el tema de la mercadotecnia, ¿no? O sea, con todas las redes sociales, con toda la tecnología que tenemos ahora, ya no es lo mismo hacer publicidad como lo hacíamos hace 10, 15 años, ¿no? Que la reina era la televisión o la radio, ahora con todas las plataformas. ¿Estos avances tecnológicos han ayudado en tu caso? Sí, y los hemos adaptado completamente. Hacemos mercadotecnia digital, tenemos contacto con personalidades, con influencers. Ha habido una cantidad enorme de actores que han probado y posado con el mezcal. Yo creo que somos la marca guerrerense que ha estado en más países, que ha sido promocionada por más artistas, que ahora, por ejemplo... Adelante, ¿eh? Sí, sí, sí. Que ahora, por ejemplo, iba a decir yo el tema del TikTok, ¿no? Ajá. Que se usan ahora más las historias propias, personales, contar, por ejemplo, cómo es la elaboración de un producto, ¿no? Más allá de la publicidad habitual que veíamos, ¿no? La marca o el producto en sí, ahora la historia de cómo se elabora. ¿Ustedes le han sacado provecho a todo eso también? A todo lo del TikTok. Y bueno, y con la marca, pues es la forma en cómo surge la ruta del pozole y el mezcal. Porque también fue una forma de extender lo que estábamos vendiendo. Entonces ahora la gente tiene la oportunidad de poder conocer un lugar mágico y lleno de cultura como lo es Tixla. Y aparte, saborear el mezcal de la casa, que es el 100%, pero además también las otras variedades. Mezcal de pechuga, mezcal de damiana, una cata muy completa. ¿Cómo es ese mezcal de pechuga? Se fermenta la pechuga y es como sale este... ¿Pechuga de pollo? De pollo, así tal cual. Sí, así tal cual. ¿Va fermentado y va incluido? Va incluido en la tina de fermentación. Y el resultado, bueno, ahora en la televisión no podemos transmitir los sabores, ¿verdad? Pero cuéntanos a ver cuál es, o sea, ¿sabe a pollo? ¿A qué sabe? Tiene un ligero sabor a la pechuga. Un poco más concentrado que el mezcal normal, pero pues es un muy buen mezcal, de hecho... ¿Y ese en Tixla? En Tixla. ¿O lo elaboran en otras partes también del estado? Lo elaboran en otras partes del estado y en otros estados también, pero el de Tixla tiene una característica muy importante. Estoy viendo aquí en la pantalla... ¿Era como un podcast de Spotify? Ajá. A ver, cuéntame eso. Sí. O sea, yo puedo buscarlos en Spotify y me van a dar todos los detalles de la ruta, era la ruta del mezcal, ¿verdad? La ruta del pozole y el mezcal, sí. Cuéntame. En Spotify, bueno, tenemos también algunas entrevistas que nos han hecho para explicar sobre esta ruta cultural y gastronómica que prácticamente es la primera de nuestro estado. Ahora, ¿cuándo fue el momento en el que tú dijiste voy a elaborar un producto? Porque en el tema del marketing entra todo, pues no solamente la publicidad, sino entra la elaboración hasta de la botella, de los logotipos, de los eslogans, de toda la idea general de un producto. ¿En qué momento fue? ¿A consecuencia de qué? ¿Y cómo llegaste a concretar esto? Parte de tu historia ya de vida. Sí. Bueno, empezamos con souvenirs porque Tixla siempre ha sido una ciudad llena de fiestas. Entonces, mi idea fue primero elaborar unas playeras, era elaborar cinco productos, entre ellas el mezcal, después nos dimos cuenta que, o me di cuenta que el mezcal pues era el producto estrella de nuestros productos que teníamos, ¿no? Entonces, el mezcal se volvió el producto principal y alrededor del mezcal pues fueron las playeras, tazas, la iguana, por ejemplo, el souvenir que tenemos ahí de la iguana. ¿Está la vendas también esa iguana? Sí, sí, sí. ¿Así roja? Hay roja, bueno, está la verde y la colorada, ¿no? Muy bien. Oye, en Tixla, ahora que hablo de, que decimos la iguana, y obviamente recordamos este baile tradicional, en Tixla siempre hay fiesta, todo, casi todo el año, ¿no? Tienes una campaña al respecto, de hecho. Sí, de las primeras campañas que iniciamos fue Tixla, la ciudad de los 300 días de fiesta. Casi todo el año. Casi todo el año, ¿no? Sí, sí, sí. Y mucha fiesta religiosa, fiestas culturales como la de Vicente Guerrero en agosto, al terminar también tenemos una semana de fiestas. Y cualquier persona que vaya de visita a Tixla, pues termina en una fiesta. Termina en alguna cuestión cultural. Entonces, creas esta marca a partir de camisas, a partir de otro tipo de productos, pero te das cuenta, supongo que lo más rentable también era el mezcal, ¿no? Y cómo llegas a la idea de decir, pues vamos a hacerlo bien. O sea, no lo vamos a vender nada más aquí afuera de, no sé, del establecimiento, sino vamos a llevarlo a plataformas digitales, vamos a llevarlo a exportación o a los anaqueles. ¿Cómo se logra concretar eso? Porque lo decíamos en el programa pasado, es muy complicado. Sí, es con visión. Con visión, Irving, es tener enfocado el objetivo de lo que quieres hacer. Yo me doy una familia de empresarios. Entonces, es partir de esa visión, ¿no? De hacerlo y hacerlo bien. En este caso, con el mezcal, pues bueno, también mi familia, pues son gustosos, ¿no? Del mezcal. Yo siempre he visto mezcal en todas las fiestas que eran de mis abuelos, de mis tíos, de mi papá, pues siempre estaba la botella de mezcal presente. Y era darle ese enfoque empresarial que cumpliera con todas las normas administrativas. ¿Qué tipo de normas son, por ejemplo? No solamente la norma de salud que ya decíamos, sino el tema del etiquetado, el simple hecho de tener un código de barras o tener algunos elementos que te ayudan a garantizar que es un producto de calidad, ¿no? Los hologramas o no sé qué lleve en este caso. Hay hologramas, hay marbetes, hay dictamen de etiqueta. Aquí el mezcal lleva dos partes. Una es la cuestión de salud, que debes cubrir la NOM 70. Es decir, que tu mezcal cumpla con todas las cuestiones sanitarias, que no haya ningún problema con el mezcal. Y la otra es la cuestión fiscal también, que debe estar real en el SAT, tener esa actividad económica como comerciales de mezcal. Y va ligado también a los organismos certificadores. En el caso del mezcal, el organismo encargado de certificar todo el proceso es el consejo regulador del mezcal. Entonces, hay que certificarlo también con ellos, que al final es el holograma que te dan. Ante el INPI hay que registrar la marca, el uso de la anulación de origen. También hay que hacer un dictamen de etiqueta también. Las etiquetas deben cumplir ciertas leyendas que debe de traer. Todo lo que ves en la botella, todo pasa por una inspección. Vimos una nota, ya tiene un ratito, y esto lo comento porque es un tema de responsabilidad como empresa, pero también de responsabilidad para el tema de la salud. El vender un producto que cumpla las características o cumpla la normativa sanitaria en México. Porque qué mala fama tuvo un producto que estaban sacando un lote del mercado porque estaba teniendo alguna situación. Ustedes con los maestros mezcaleros, que háblame, por ejemplo, de ellos, el contacto que tienes con la gente que va elaborando y que son seguramente de mucha tradición y de muchos años, los que están en contacto directo con la elaboración. Sí, a ellos les digo que hay que mejorar los procesos de producción. Entra en una nueva dinámica de poder registrar en una especie de bitácoras todo el proceso para que cada vez que se produzca, pues se cumpla automáticamente con la norma de salud y no haya ningún problema. Y ha sido renuente alguien en ese sentido. Lo comento porque luego los usos y las costumbres dicen no es que viene esta parte de la modernización, pero son las cosas que se necesitan para finalmente tener un producto de calidad que se pueda exportar. Sí, al principio como todo hay resistencias, pero al final todos han aceptado y al día de hoy, por ejemplo, los maestros mezcaleros ya me dicen, oye, yo quiero producir más litros, ahora lo voy a hacer de estos grados de alcohol. ¿Cuántos litros se producen, por ejemplo, al año en una de estas fábricas o en alguno de estos puntos? Es variable, pero el promedio, por ejemplo, de una fábrica pequeña, porque son lotes realmente limitados, estamos hablando de unos 5 mil litros. Unos 5 mil litros al año en una temporada de estas fábricas. Oye, decías hace rato que de toda la vida has consumido mezcal y toda la familia, ¿no? Porque es una tradición acá en la zona centro y en Guerrero, ¿no? Vemos los jarritos estos de las quemas universitarias con el mezcal, el pendón, el chilpancingo. Pero luego, y aquí viene lo que te quiero consultar, ¿da cruda o no da cruda al otro día? Porque hay quien lo vende así como con el mezcal, no vas a tener al otro día ningún tipo de resaca. Déjame hacer la pausa y ya me respondes al volver. Seguimos aquí en Matices con Jorge Nava Orozco. Y yo le decía antes de la pausa que si el mezcal daba cruda, como le decimos, o resaca pues al otro día. Porque luego es una característica, por ejemplo, alguien me lo vendía de esa manera. Dice, es que con el mezcal no hay ningún problema al día siguiente. Y bueno, yo opino que debe de ser, si tomas una o dos botellas, bueno, no creo que aguante tanto, ¿verdad? Pero seguramente tiene que ver con la cantidad que consumas, como en cualquier tipo de bebida alcohólica o como, a ver. Bueno, yo te puedo decir que la marca es 100% y si tomas la botella no te va a dar cruda al otro día. Toda la botella. Cuando es un mezcal de calidad, en este caso que cumple con las normas de salud, al no haber una mayor cantidad de metanol o etanol, pues no tendría que dar cruda. Obviamente si va acompañado de un buen pozole, por ejemplo, eso ayuda también, el hecho de comer. Y me decías, eso lo platicábamos durante la pausa, porque nos quedamos con el cuestionamiento. Entonces tiene que ser como un tip o una recomendación, tiene que ser del mismo mezcal. Del mismo mezcal. Sí. No puedes revolver entre mezcales. La sugerencia es que sí tomes el mezcal, pero también tomes agua. Para que no te dé cruda es tomar mezcal, tomar agua, tomar mezcal, tomar agua y así evitas cualquier tipo de problema. Y obviamente el mismo, porque habrá quien diga, es que tomé de varios mezcales, alguno con jamaica, alguno, no sé, con damiana o otro natural. Y de repente esa combinación, como pasa con todas las bebidas, puede ser un poco preocupante. Sí, sí, sí. Pero como te digo, la recomendación es que siempre tengas un poco de agua y tomes el mezcal a gusto. Cuéntame de la parte cultural y turística que están implementando, porque no solamente, ahora que no se venden, y tú lo sabes bien en el tema del marketing, no solamente se vende el producto, se vende toda una experiencia alrededor. ¿Cómo están creando ustedes esa experiencia? Con la Ruta del Pozole y Mezcal llevamos tres años de crear esta experiencia y ha sido muy buena. Y se mezcla lo cultural. En Tixla tenemos un semillero de artistas plásticos. Tú puedes ir a Tixla y la mayoría son maestros y los que no son maestros son artistas plásticos. Aquí nos pusieron sala cultural 100% Tixla. ¿Está relacionado? ¿Es lo que voy a encontrar? Sí, nosotros como marca tenemos una sala cultural donde tenemos expuesto algunas botellas, cajas que son intervenidas por artistas plásticos, cuadros también, hemos hecho exposiciones, eventos de lectura y es ahí donde inicia la ruta. En la sala cultural es el punto de partida para la ruta y después nos vamos a un taller de grabado, donde les enseñan cómo se hace, entintan ellos una placa y pueden crear un grabado. Y después nos vamos a un taller de alfarería en el barrio del Fortín, que es donde hacen los famosos jarritos para el mezcal o las cazuelas de pozole. Y ya después del taller de alfarería nos vamos a la fábrica de mezcal, donde les explican todo el proceso, les enseñan el maguey cupriata, sus características, la cata y una comida ahí dentro de la fábrica. ¿Cómo accedo yo a esa experiencia? Que por lo que estamos viendo en algunas de las imágenes se antoja muchísimo. ¿De dónde salen, por ejemplo, los tours que has tenido? ¿Han venido de otras partes del mundo o de la República Mexicana? Cuéntame de eso. Hemos tenido turismo extranjero, bueno, hasta rusos han ido a la ciudad de Tixla. La forma de contacto es vía las redes sociales, nuestra página de Facebook de 100% Tixla o de Facebook de la ruta del Pozole y el Mezcal en Tixla. Ahí tenemos un calendario con fechas programadas donde pueden apartar su lugar para la ruta. ¿Los grupos qué tan extensos pueden ser? Digo, para la gente que nos esté oyendo ahorita. A partir de ocho personas se hace la ruta, también pueden formar su grupo de ocho y hacemos el recorrido. ¿Y cuánto tiempo dura? Dos días. Dos días, o sea, ¿tengo que ir a quedarme a dormir en Tixla o puedo dormir en Chilpo o cómo planean esa parte, lo de la noche? Te quedas hospedado en Tixla, la mayoría de la gente que hace la ruta, pues dos días se vuelve muy poco tiempo, realmente quieren seguir en Tixla. Y además que la temperatura de Tixla es bastante agradable, ¿verdad? Ronda como entre los qué. Un clima templado, 27, 25 grados. Muy bien. A ver, entonces, 100% Tixla, que yo ya entré a la página hace rato y que la página está de maravilla, tiene todos los enlaces, tiene toda la información. Y así 100% Tixla, con número, ¿no? 100% Tixla.com, ahí la encuentran ustedes, ahí pueden buscar más detalles. Y lo de la ruta está a través de Facebook. A través de Facebook, la ruta del Pozole y el Mezcal en Tixla. Ruta del Pozole y el Mezcal. ¿No tengo que ir en jueves en específico por lo del Pozole? En jueves, bueno, te recomiendo ir a cualquier pozole de Tixla. En la ruta, la característica que tenemos y la que el turista puede conocer, es que el Pozole es un Pozole a la leña. Ajá, entonces da otro sabor. Y da otro sabor por el humo, ¿eh? Se siente de manera diferente cuando es Pozole de la zona centro, iba a decir yo, de Chilpancingo. Porque hay buen Pozole en toda esa parte, ¿no? De la región centro del estado. Entonces, el Pozole va a ser de leña. De leña. No hay tema de preparación del Pozole, solamente llegar a la degustación gastronómica. Mira, en el Pozole tenemos una comunidad que se llama Molonga, que yo digo que es donde se come el mejor Pozole de México. Es una comunidad que está a 25 minutos de la cabecera de Tixla, donde la tradición es los domingos. Los domingos por la mañana es ir a comer un Pozole a la leña, con tu café de olla, pan y mezcal también, obviamente. Es que a nosotros aquí en Acapulco, como la tradición para acá es los jueves y simboliza también ya fiesta que va llegando el fin de semana. Y es cierto, en la zona centro acostumbran luego, pues es como un desayuno los domingos. Pozole blanco los domingos, hay Pozole también los sábados en la noche y los jueves el Pozole verde. Y entonces, aparte de lo del Pozole, ¿la ruta va a incluir también ver la destilería? Sí, la ruta incluye ver la cuestión cultural, el taller de grabado, el taller de alfarería, la casa de Vicente Guerrero, donde están los murales que explican toda la historia de México y las costumbres y tradiciones de Tixla. Y al otro día es comer Pozole a la leña. ¿Qué te han dicho, por ejemplo, los rusos o la gente que ha ido de otras partes del país o del mundo inclusive a hacer esto, que pocas veces conocemos nosotros? Por eso la importancia también del programa y de que Radio y Televisión de Guerrero abra este tipo de espacios, para que ustedes, sin gastar en el tema de la publicidad, puedan decirle a los guerrerenses, que para eso es este instituto público, puedan decirle, aquí estamos, vayan a disfrutar de nuestras tradiciones. Sí, sí, bueno, yo invito a todos los guerrerenses a que probamos Tixla como un nuevo lugar turístico para todo México, para todo el mundo. La mayoría de los extranjeros lo que me dicen es que a Tixla lo ven como un lugar muy colorido, un lugar fuera del tiempo, es decir, que estando en Tixla realmente ya no estás con los problemas que hay en ciudades más grandes o cuestiones de ese estilo. No se ha trabajado, bueno, a lo mejor la autoridad sabrá, volverlo pueblo mágico, ¿no? Ahora Xcatiopan es pueblo mágico, también Siguatanejo es pueblo mágico, Ongotasco, Alarcón. ¿Por qué no Tixla? Sí, yo creo que tenemos todo para poder hacer del turismo una forma de vida de los tixlecos. Muy bien, antes de que se nos vaya a acabar el programa, entonces teníamos la iguana, tenemos también la botella, que seguramente ustedes la van a ver ahí en las imágenes, esta es de 750 mililitros y bueno, trae todo lo que platicábamos. Tú quieres que la abra ya, tómala para que la muestres. Mezcala artesanal joven, 48 grados de alcohol y lo que decíamos, 100% agave cupreata, la denominación de origen. Y bueno, ¿este holograma significa algo? La certificación. La certificación en particular que cumple. Y bueno, viene aquí una reseña que hablar de Tixla es hablar de mucha cultura y de mucha tradición. Pero yo le iba a preguntar de las elecciones que tiene allá, que nos encanta esta revista de selecciones por el tema de todo lo que habla de estilo de vida, los chistes, todo lo que hay. Pero particularmente, esta es la edición donde decía, domina la ansiedad y es reciente, septiembre de 2023. Pero lo que nos llama la atención es esto, que en la parte de atrás viene una nota sobre ustedes. Cuéntame. Sobre la ruta del Pozole y el Mezcal, somos portada de la revista Descubre México, una de las revistas de mayor prestigio en cuestión turística, que es donde hablan sobre todo lo que lleva la ruta del Pozole y el Mezcal. Dice Tixla y sus ancestrales sabores, viene aparte la ruta del Pozole y el Mezcal, es una aventura gastronómica. Luego los tixlecos, guardianes de los saberes culinarios y también alfareros, amos del barro, que es toda, en sí, toda la experiencia que ustedes ofrecen. Así es, y esa foto pues es del Pozole que puedes disfrutar en Tixla. Un Pozole verde de puerco, ¿verdad? Ajá. Cuéntame qué simboliza esto para ustedes, porque hablamos de una revista que se distribuye en gran parte del país, inclusive en el mundo, y les dan un buen artículo que los hace llegar también a otro tipo de público. ¿Cómo les ha redituado a ustedes este escaparate de la revista? Sí, nos benefició bastante, grupos de agencias turísticas empezaron a ir a Tixla, no conocían. Los tixlecos al ver a Tixla en la portada pues emocionaron bastante, no igual como nosotros. Y son varias, varias páginas dedicadas al Mezcal de Guerrero que se elabora en las distintas comunidades. Bueno, además aquí vienen todos los consejos de viaje. Jorge, se me va a acabar el programa. Haz la invitación a la gente para que consuman tu producto, para que visiten también Tixla, para que visiten o hagan la ruta que los contacten. Sí. Allá está, por allá está la carta. Sí, invito a todos los que nos están viendo, a todos los guerrerenses a que consumamos nuestro Mezcal, lo promovamos y que también visitemos una ciudad tan colorida y llena de cultura como lo es Tixla. Muchísimas gracias, es Jorge Nava Orozco y la marca que viene él representando el día de hoy es 100% Tixla, que aquí está. ¿Cuánto cuesta esta más o menos? 600 pesos. 600 pesos y en el extranjero más. Luego platicamos de eso, pero se va a llevar usted un producto de calidad y lo va a poder encontrar en Facebook, Ruta. Ruta del Pozole y Mezcal en Tixla, 100 Tixla también, en Instagram también 100 Tixla. Y bueno, está la página que ya decíamos 100% Tixla.com, hay que consumir lo nuestro, hay que apoyar a los emprendedores locales y que nuestros nombres, nuestras marcas resuenen con fuerza, no solo en México, sino en el mundo. Gracias a Jorge, gracias a usted, nos vemos la próxima en Matices. Matices. Matices.